¿Qué es lo que estamos realizando en la visera Tata Martino? ¿Qué es lo que estamos realizando en la visera Tata Martino? ¿Qué es lo que estamos realizando en la visera Tata Martino? Por un lado cabe aclarar de que esto, quiero hacer un poco de historia de por qué se llega a esta situación, porque dentro de las obras que tiene planeado el club para la ampliación del estadio, se empezaron a hacer algunos estudios, estudios de suelo, situación de cómo estaba fundamentalmente la visera Tata Martino, y por pedido de club se hace un pedido de informe, un estudio a LIMAE, una institución que depende de la Universidad Nacional de Rosario, y en el cual se detectan, a través de ese informe, se detecta de que la estructura que soporta las gradas tiene un problema, llamémosle original. Cabe aclarar que esta tribuna es de 1929, y aparentemente en su momento no tenía las vigas y columnas de hormigón armado la cantidad suficiente de hierro para cumplir su función. Con lo cual el informe que elaboró el LIMAE nos aconseja, aconseja al club de realizar las tareas de mantenimiento y de refuerzo. Es por eso que el club, bueno, la comisión directiva, se hicieron apuntalamientos, que en definitiva fueron, de alguna manera, protocolares, porque no había riesgos tan importantes de pensar que podía venirse abajo. Pero bueno, por exigencia de la municipalidad, a través de ese informe, se hicieron apuntalamientos. Una vez que se terminó la fecha, la última fecha que se jugó acá en el club, se puso mano a la obra, en realizar toda esta estructura nueva de refuerzo en la parte inferior de la grada que estamos viendo acá. Hemos trabajado no con una sola opinión, hemos recabado una primera opinión. La opinión más valedera es el análisis muy profundo que se hace, que haya hecho LIMAE a través de radiografías, el retiro de muestras del hormigón, que todos los socios lo pueden ver. No nos quedamos solamente con ese informe, sino que pedimos otro informe, una segunda opinión a otro estudio de ingeniería, para no quedarnos solamente con una opinión. Y todos dan que era necesaria la obra. Y ahí viene la evaluación de costo-beneficio. Es decir, todos se preguntarán si estos refuerzos, esta estructura, refuerzo de hormigón armado, no hubiera sido conveniente tirar todo abajo y hacer una tribuna nueva. No, no es importante. Esto se encuadra un poco también en el anteproyecto de ampliación de estadios que estamos trabajando, que contempla obviamente la tribuna norte, tan solicitada por los hinchas y socios, y aparte también una reforma en la visera Tata Martino. Bueno, obviamente, uno pensando a futuro de la ampliación del estadio, uno dice, bueno, este refuerzo se va a hacer en vano para después tirarlo abajo o modificarlo. No, esto, digamos, sería la primera etapa de esa ampliación de la visera Tata Martino y que de alguna manera nos da garantía a estos refuerzos de que la grada, me arriesgaría a decir que tenemos grada de hormigón armado con seguridad por 100 años más. Con lo cual, cualquier ecuación económica de pensar de tirar todo abajo y hacer algo nuevo contra estos refuerzos y después, posteriormente, la ampliación, resultaba totalmente beneficioso. Esto cabe aclarar porque uno por ahí escucha versiones, ¿no?, que hay que tirar la visera, que no va a quedar bien, que qué están haciendo, todo misterio. Y, desde mi parte, doy la tranquilidad de lo que se está haciendo, forma parte de estudios muy serios que se han hecho de primera, segunda opiniones, como resultado, y como resultado económico, da que esto era lo más conveniente. Obviamente, con todos los trastornos e inconvenientes que puede tener el socio de tener, en estos momentos, toda esta obra, camiones, excavadoras y gente trabajando. Pero era realmente necesario hacerlo. Estamos trabajando a buen ritmo. Obviamente que la idea es, y también la promesa con la municipalidad, es de tratar de cualquier manera de llegar a cuando se juegue el primer partido. Esa es nuestra idea. Pero también hay que entender que estamos trabajando sobre una estructura que data de 1928, que nos encontramos con imprevistos. Por ejemplo, la gente más histórica se debe acordar que debajo de la visera había una pileta. Invierno, esa pileta fue rellenada con escombro muy suelto, con lo cual, bueno, son inconvenientes, cañerías, tuberías, es decir, toda una serie de situaciones que por ahí vamos a estar trabajando muy al límite de la fecha. Nuestra intención, nuestro deseo, el arreglo con la empresa contratista, es tratar de llegar para la primer fecha, que creo que es el 15 de febrero, si no mal recuerdo. Bueno, esa es la idea y ojalá lo podamos cumplir. Bueno, esta primera etapa es el refuerzo. No va a ser un cambio visible notable, sino que son una estructura de hormigón que va a estar trabajando apareada la estructura de hormigón existente, que sostiene la grada, con lo cual la modificación visual es mínima, digamos. Aquel que no haya venido nunca al estadio no va a ver un agregado, ni parche, ni nada. Son una estructura que se adosa a la ya existente. Esa es un poco. Obviamente que esto es la primera etapa y estamos trabajando en el anteproyecto para la ampliación de la Tribuna Norte y de la visera Tata Martino con incorporación de palcos, más palcos y más plateas acá en este sector. Con lo cual, digamos, esos van a ser los cambios visibles y es la intención de esta comisión directiva de llevarlo a cabo lo más pronto posible y por lo cual estamos trabajando en el anteproyecto y también en todo lo que sea la cuestión de lo más importante que son los recursos económicos.